Música 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 Entre ellos el ingeniero David Merchan, presidente del Gato Arroyo de San Carlos y toda su comitiva, el economista Wilmer Valerizo Señora Silvia Ávila, vocal principal Señora Joana Guerrero, vocal principal Señor Julio Torres, vocal principal Distinguida Reina, Génesis Quintana Mi Reina, señorita Jennifer Junzi Música Música Salve, patria, mi preceso patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecio, a tu pecio remosa, o su pazia, a tu pecio remosa, o su pazia, a tu pecio remosa. Música 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 Los primeros los hijos del suelo, que sobrevio el pichincha de coro, clamaron por siempre, señora, y vendieron su sangre por ti, Dios miró, ya se fue holocausto, y esa sangre fue el envejudo. Música 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 ¡Gracias! 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 Entonces, tenemos una placa... ¡Oiga, bailaba igualito a mí el chico! ¡No, mentira! ¡Ya quisiera yo tener esos movimientos!